En la pasada sesión de Cabildo se aprobó el programa de Techo Digno. ¿Qué es el programa Techo Digno? Bueno, esa es una iniciativa que nace de la Coordinación General de Construcción de Comunidad y que la trabaja la Comisión de Iglesia de Partición Ciudadana y que la termina remitiendo a la Comisión de Hacienda para asignarle un presupuesto y lleve a cabo su operatividad. Se le asigna un millón de pesos para la compra de este tipo de lámina. Es decir, creemos que este programa va a alcanzar una aproximada de 400 familias. ¿En qué consiste? Consiste en que se entregan láminas para que cubran el espacio de 20 metros cuadrados. Déjate, digo, la descripción de la lámina. Serían hasta 8 láminas de 3 metros de largo por 80 de ancho. Deben de cubrir 20 metros cuadrados. Y es para, efectivamente, lámina galvanizada, acanalada con calibre 32 para que cubran dormitorios, baño, cocina o comedor. Es decir, cualquier persona que necesite cambiar el techo de su casa, el ayuntamiento le entregará estas láminas de forma gratuita. ¿Quién coordina y dónde tiene que acercarse? Es, ahora sí, Partición Ciudadana. La unidad de Partición Ciudadana es la encargada que va a llevar a cabo este programa en el cual se llevarán los trámites. ¿Qué es lo que necesita la gente? La gente solamente necesita realmente hacer una solicitud solicitando estas láminas para poder cubrir. Tendrán un espacio de 60 días para cubrirlas, para utilizarlas. Si en 60 días no las utilizan o no hacen el uso respectivo, el promotor que corresponde a la zona que corresponde a la ciudad, en realidad irá a solicitarle la evolución de dichas láminas. Entonces, tienen 60 días los ciudadanos. Este programa debe de, empezamos, estos días se van a empezar las solicitudes a recibir y en el mes de diciembre se estarían entregando estas láminas. Voy a platicar a quién va dirigido, el presente programa va dirigido para la gente que tenga un problema de progresa patrimonial, que son solicitantes con dependientes económicos, con discapacidad, jefas de familia, solicitantes con dependientes económicos adultos mayores y donde exista hacinamiento de personas. Esas son las prioridades a donde se quiere apoyar en esta ocasión. Es para cubrir dormitorios, baño, cocina y comedores como tal. ¿Cuáles son los requisitos? Simplemente habrá que solicitar por escrito que solicita este apoyo económico. Se le hará, el promotor de aparición ciudadana le hará firmar una serie de cuestionarios para detectar la vulnerabilidad económica que tiene como tal. Y esa vulnerabilidad económica como tal tendrá como resultado, entrará un comité y ese comité regular es quien dictamina quién va a ser beneficiado con este programa. Nosotros creemos que con esta cantidad de dinero asignada vamos a alcanzar como 400 familias aproximadamente.